El ser es totalidad. El ser, aquí sí que hay que decir la palabra, el ser solamente se da en Dios, en lo que la humanidad, así le quitamos peligro a la cosa, en lo que la humanidad desde siempre llama a Dios, que es muy difícil, nadie sabe quién es Dios ni nosotros tampoco. El ser es total, y total quiere decir que no está ni sometido a tiempo ni a espacio, no tiene coordenadas, es total. Cuando se es, se es. El existencialismo nos lo dirá, como están las lecciones que vienen, lo explicaremos. El hombre es un ser que se va haciendo. El hombre está para ser. Por tanto, el hombre, el ser del hombre es el devenir. El ser del hombre es estar en camino hacia el ser. Esto es el ser del hombre. O sea, el... ¿Es el caminar? Por esto, por esto, todo ser, ahora me parece que me acerco al camino. Todo ser es, para decirlo así es un bloque, pero un bloque infinito, es sin fronteras. Es, es, el ser es. Nada más, es, no fue ni será ni... Bueno, desde nosotros tenemos que decir, fue, es y será, claro, porque llena todo el tiempo de eso. Él no tiene tiempo. El ser es, es la posesión serena, total, completa, en todas las dimensiones, de sí mismo. Esto es el ser. A eso llaman Dios las generaciones de la tierra. El hombre, bueno, y dentro de este ser circula todo. Toda la creación, esto también lo veremos con el hegelianismo, el hegelianismo es una historificación del ser. Dentro de esta historia del ser están las realidades y una de ellas es el hombre. Pero el hombre tiene de, de ser, del ser, que camina hacia él, nótese bien, desde el no ser, el hombre no nace hombre, se hace hombre. Entonces, este se hace o devenir, esta es la definición del hombre. El hombre deviene, es un algo en camino hacia el ser. El ser del hombre, por tanto, es el estar en camino hacia el ser. Entonces, el hombre está tanto más cerca del ser, cuanto más camina hacia él. O digamos, cuanto más hombre es, cuanto más rápidamente deviene, más cerca del ser está. Esto, prescindiendo de que lo sepa él o lo sepan los demás. Pero, ¿a la verdad no le ha dicho ese problema? Dice, cuanto más camino, entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién hace más camino? No sé, no lo sabemos, ni nos interesa. Lo que interesa es que haga camino. Es igual que la pregunta, ahora estoy en el dominio que tiene. Es igual que la pregunta de la muerte. La pregunta de la muerte, tú dices, bueno, ¿y cómo sé yo que me muero cuando estoy terminado? Para que te hagas la pregunta. Cuando te mueras es que estás terminado, o que podrías estarlo. Esto es otro tema. Esto ya dejemos de lado. Pero, ¿estás terminado? ¿Está? No hay que hacerlo al revés. O sea, yo me voy haciendo, y cuando me termino, me muero. Si lo tienes que decidir tú, tienes que estar enterado de cuándo estás terminado para apretar el botón de la muerte. Pero, como la muerte, no la provocas tú. Entonces, ¿para qué quieres saber cuándo estás terminado? Te morirás cuando estés terminado. Entonces, el ser, perdón, es igual, el ser, yo camino hacia el ser. Entonces, camino hacia el ser, yo no sé a qué velocidad, ni sé, a ver otra palabra, ni sé con qué empuje voy al ser. Lo que sí sé es que si me dejo empujar, si camino hacia el ser, llegaré al ser. Y que esto es independiente de lo que los demás piensen de mí y de lo que yo pienso de mí. Aquí está, a eso iba ahora, el gran problema del ateísmo, por ejemplo, otra vez Dios. Y la gente que no cree en Dios, es que es igual. ¿Quién soy yo para decir yo no creo en Dios? ¿Y quién eres tú para decir que yo no creo en Dios? Aquí está una equiparación con el contexto terreno, ¿no? Si yo voy al juez y le digo, acabo de matar a un hombre, el juez me creerá porque nadie se denuncia a sí mismo. Claro, y entonces equiparamos esto a lo del ateísmo. Si yo voy y te digo, yo no creo en Dios, como esto es tan, tan horrendo no creer en Dios, si yo te digo que yo no creo en Dios, es tan horrendo, que debe ser verdad, si yo no lo diría, ¿no? Y ya me crees. Pero así como yo estoy capacitado para decir, yo he matado a este porque lo sé, no estoy capacitado para decir, yo no creo en Dios, yo no sé quién es Dios. No, no, y más todavía. Es decir, yo digo, no creo en Dios. Y si creyera, no quiero creer. Aún así, como no sé quién es Dios, tampoco vale mi testimonio. El problema del ateísmo es una de estas estimaciones. Yo digo, yo no camino hacia Dios. Y si camino hacia Dios, no quiero caminar hacia Él. Entonces, no estimo lo que yo camino, lo que yo soy, lo que tengo de ser, que es de venir. Es decir, bueno, tanto si tú dices que yo no creo en Dios, como si yo digo que yo no creo en Dios, sin embargo, los testimonios no valen. A lo mejor estoy caminando a toda velocidad a ser. Por eso decía que quizá la idea de Dios aquí, inoportunamente, nos puede valer para darnos a entender que el ser que no puede pesarse, no hay balanzas para el ser, aunque no puede pesarse, ni tú lo puedes pesar, ni yo lo puedo pesar, el mío propio, sin embargo, es ser. Si es ser, es ser, aunque yo no lo sepa. Y en realidad se está haciendo inconscientemente dentro de mí algo que yo no sé. Hay que huir del racionalismo. Lo que no cae bajo la razón también puede ser razonable y real, desde luego. Yo no entiendo que, yo qué sé, que cero por cero de cero, no lo entiendo, pero sin embargo es verdad. Es verdad. Bueno, pues yo digo, yo soy ateo, pero si por aquí dentro se corre hacia Dios, se corre hacia Dios, aunque yo diga que no. Que no sea de totalidad, no. Y que no sea de ser tampoco. El ser es indefinible. Sí, pero ¿cuánto le puede dar la percepción? Es equivalente siempre. El ser es infinito, el ser es inmortal, el ser, ser, dejar de Dios ahora, es imponderable, es... Luego, entonces, cuando el hombre, por ejemplo, me digo desde valores humanos totalmente, tú ves que un hombre se va acercando a la percepción humana, tú puedes decir que es más ser un hombre que no lo está acercándose a la percepción desde el punto de vista humano totalmente. De acuerdo, puedes, puedes decirlo, puedes decirlo, pero sin garantías de acertar. El ser, el ser es tan intraducible que analógicamente, eso es muy medieval, analógicamente sirve por analogías, ¿no? Es como si yo digo, la luz que tenemos aquí es semejante a la del sol, sí, con muchas analogías. Como el ser es de totalidad y el devenir que somos nosotros no es totalidad, todo lo que digamos del ser es analógico o análogo, pero no es univoco, no definiremos el ser. Entonces, todo lo que yo voy a decir del ser es algo que lo digo desde el no ser, desde el hombre que es un no ser. Si yo fuera hombre, si yo fuera ser, ya no sería hombre, porque yo soy en tanto hombre en cuanto, en tanto soy hombre en cuanto devengo, en cuanto no soy ser, en cuanto camino a ser. Si yo no caminara a ser, no sería hombre. Pero es que nosotros al hablar, como hemos dicho de una manera universal, vamos a hablar con otro no ser, es decir... Sí, con el hombre. Con el hombre. Pero hablamos del, queremos hablar del ser. Queremos hablar del ser. Que eso nos escapa. ¿Qué explicación es no ser? Cualquier explicación es no ser. Entonces, cuando decimos hacer una valoración de lo que es el hombre o de lo que no es, podemos caer, como no seres que somos, en una valoración humana. Y entonces podemos decir eso, este es más perfecto que yo o es más ser que yo o menos ser que yo. Y volvemos a eso, de que cuando decimos si el pobre es menos ser o más ser que yo, tenemos que hacerlo con una medida humana. Pero es que de todas maneras, lo que tú estás explicando lo explicas con un lenguaje humano. Porque hablábamos antes de que probablemente el problema del ser es que está condicionado al lenguaje. Entonces tenemos un lenguaje limitado. Luego entonces imposiblemente vamos a llegar a lo ilimitado como explicación lingüística imposible. Entonces volvemos a lo mismo nosotros, como humanos que vamos hacia el ser, a nosotros mismos nos damos una valoración. Incluso nosotros pensamos en un momento determinado que no estamos caminando. Cuando pensamos que no estamos caminando tal vez es porque vayamos por un terreno completamente imperfecto conscientemente. Es decir, vayamos haciendo constantemente cosas malas. Yo no digo que no sean excesivamente buenas, digo cosas malas conscientes. Entonces si tú dices que incluso en ese caso el hombre puede estar caminando, volvemos a lo mismo. Entonces seguimos en el lenguaje limitado que no tenemos solución. Solución sí hay. Solución sí hay. Y es la analogía. La analogía es el sí y el no. Cuando yo doy un juicio de valor, también hablaremos de los valores, doy un juicio de valor desde mi camino, desde mi caminar. Y lo pretendo dar sobre mi ser, sobre lo que en mí no es camino. Entonces debes saber que esto es analógico. Quiere decir que todo lo que diga sobre ello está contrapesado por su negación en la misma intensidad. Por ejemplo, si yo digo, para pasarlo al ser, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Dios es blanco. Es verdad que no es. Pero al hacer esta afirmación sé que lo que tiene de Dios de no blanco es tan grande como lo que tiene de blanco. Puede ir enseguida, Dios es blanco, sí. Pero no blanco con la blancura que conocemos. Hombre, entonces, ¿con cuál? ¿Ves? Pero es así, ¿eh? Dios es padre. Sí, es padre. Pero no como mi padre, ¿eh? Es muy sencillo, ¿no? Entonces, yo digo, mirando desde mí, me parece que estoy caminando. Pero a lo mejor mañana, con el mismo juicio, diré, yo no caminaba. Son los juicios históricos. El hombre del renacimiento. Pero creyó que empezaba un camino muy positivo. Que lo es, en realidad, no fue positivo. Pero que nunca el hombre del renacimiento pensó que llegara a una etapa de desengaño como el que estamos sufriendo. ¿Lo ves? Y es positivo el camino. Y al revés, yo puedo pensar, yo no camino. Y luego, al cabo de 20 años, decir, mira aquella mala temporada que pasé, que decía que no caminaba, y ha sido lo mejor de mi vida, porque estaba sembrando lo mejor. Sembrar con llanto, sembrar con desengaño, puede ser muy positivo. Eso es lo que debemos saber todos. Entonces, los juicios de valor sobre el ser nunca son definitivos. Definitivos. Nunca son definitivos. Luego yo diré, pienso que no camino. Pero, ya vamos a ver lo que pasa. Lo que yo debo intentar es caminar. Pienso que no camino, pero puedo equivocarme. De hecho, el hecho de estimaciones en este sentido es siempre, hay que pensarlo a trascendental. Cualquiera de nosotros ha dicho en su vida mil veces, estoy pasando un mal momento. Yo no creo en Dios. Yo en mis 15 años era más fervoroso que hoy. Ese juicio siempre está contrapesado con, bueno, no lo sé. Lo que pasa es que a los 15 años te sentías más la religión y a los 40 te la sientes menos. La sientes menos. Pero como el sentimiento es una balanza y la religión no se pesa, tú estás pesando viento con la balanza. Puedes equivocar. A lo mejor este bache espiritual que estás pasando es mucho más positivo y mucho más de ser que el fervor espiritual de tus 15 años. Eso desde luego, eso desde luego. Pero es que además hay otra cosa, es que el mismo que la vive no la puede explicar ni la puede pesar. Insisto en lo mismo. Eso desde luego, es intransferible. Pero es que además, estoy viviendo una vivencia espiritual intransferible, fenomenal. A lo mejor este momento es de los más bajos espirituales que tienes. En España tenemos los mejores ejemplares. San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Han descrito el momento cumbre de la vida espiritual como una sequedad árida. Como una noche oscura del alma. Es curiosísimo. O sea, el punto más bajo estimable es el punto más alto inestimable. Es que es curiosísimo. Aquí nos metemos unos terrenos... Bueno, los hindúes saben mucho de esto. Hay que tener cuidado. Si no, somos utilitaristas y materialistas. El que va pesando su ser, está cayendo en un error de principio. El ser no se puede pesar. Y como no tienes balanza, ¿cómo vas a decir hoy peso más, hoy peso menos? Síntesis y terminación. Determinación. No vale la acción, sino la intención. Si tú intentas medir lo que eres por lo que haces, eres utilitarista. Y es un error. ¿Cómo vas a medir lo que eres? No intentes medirlo. Intenta ser lo que eres. Y se termina. O sea, es la intención. Tú has matado a una persona, pero no la querías matar. No has estropeado tu ser. Ni el del otro tampoco. O sea, otra vez, Dios. Dios no juzgará lo que hemos hecho. Juzgará lo que hemos querido hacer. Es el ser. Yo quería decir una cosa para cambiar un poco de tema. Es sobre el desencambio del hombre en la época moderna. O sea, yo pienso que en cualquier momento presente, el hombre puede decir que nunca jamás antes en la historia se ha dado un momento para vivir menos desencambiado. O sea, yo pienso que el hombre que vive desengañado, el hombre desengañado es igual a un hombre despistado. Y pienso que nunca jamás en la historia se ha dado, hemos tenido tantas cosas a nuestro alrededor para no estar despistados. Sí, sí, vale. Vale, porque nunca hemos tenido tantos datos. O sea, tantas pistas. Nunca hemos tenido tantas. Ahora, lo del desengaño, creía que ibas a apuntar a otra cosa. Que parece anular totalmente la lección de hoy. Y es que el hombre, cuanto más hombre es, más desengañado está. Claro. Porque se da cuenta, abierto los ojos y se da cuenta de lo que le falta por ser. El hombre, poco hombre, se contenta con lo poco que es porque no ve horizontes. El hombre, cuanto más abre los ojos, más ve lo que le falta y menos se contenta con lo que tiene. El hombre que ara a la tierra no mira para atrás, mira para adelante. Y entonces es un desengañado. Está diciendo lo de Ortega, no es esto. Y vas haciendo otro milagro y dices, no es esto tampoco. Y al cabo de 20 años has logrado una salida. Pero no es esto, este es el hombre. Este es el hombre que tiene por venir. El que está siempre desengañado. Ahora, no con un desengaño paralizante, que es el que hemos querido retratar. Son las doce y media y hemos prometido que nos íbamos. Hasta dentro de quince días.